Acceso sin límites es de NJ Productor A través de la Fundación Ortiz Tienen el placer de anunciar a toda la ciudadanía de nuestro municipio Que hacemos entrega en el día de hoy Al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca De una serie de equipos y vehículos que vienen a dignificar El loable trabajo que realizan los bomberos en nuestro municipio Estamos entregando al Coronel Félix Antonio Guzmán Intendente General del Cuerpo de Bomberos de Moca Y en él a toda la institución Dos camiones autobombas que fueron comprados en los Estados Unidos de América Gracias al aporte mancomunado entre el Ayuntamiento de Moca Y un grupo de municipios, empresarios y colaboradores Que en alianza público-privada han hecho posible este logro Para una institución tan meritoria Y que desde hace tiempo anhelaba la materialización de este proyecto También, gracias a fondos propios del Ayuntamiento Y la aprobación del Honorable Consejo de Regidores Hoy mostraremos a toda la ciudadanía La adquisición de tres camiones compactadores Un levanta contenedores Un Greda John Díaz Un Bobcat Un volteo puso cero kilómetros Más un autobús de 60 pasajeros Donado por la comisionada de la ciudad de West New York, New Jersey Licenciada Margarita Maggi Guzmán Grisla A través de la Fundación Hermanos Ortiz La inversión total hecha a través del Ayuntamiento de Moca Es de 21 millones 100 mil pesos Los vehículos están establecidos de la siguiente manera En precios y su identificación Un bus internacional por 25 mil dólares De 54 pasajeros Un Greda John Díaz 2007 Valorado en 137 mil dólares Dos camiones de bomberos Valorados en 2 millones 100 mil pesos Un insuso compactador verde Valorado en 1 millón 350 mil pesos Un insuso compactador azul Valorado en 1 millón 350 mil pesos Camión MAC MP7 del 2012 Sin ITEVIS valorado en 2 millones 900 mil pesos Con ITEVIS 3 millones 422 mil pesos Con ITEVIS 3 millones 422 mil pesos Mitsubishi Canter 2023 Sin ITEVIS 2 millones 430 mil 340 pesos Y con ITEVIS 2 millones 915 mil Y un BOTCAT valorado en 1 millón de pesos Por último Quiero leer Porque ser agradecido Es un valor importante Para que podamos entender Que esta alianza público-privada Tiene un valor igualmente emocional De gratitud a todos nuestros colaboradores Colaboraron El empresario Ramón Arturo Cruz Turín Carlos Salcedo Carlos Burdiés Juan Jorge Berta Camacho Abel Burdiés Fernando Fernández Luis Hernández Ayuntamiento Municipal de Boca Miguel Darío Bencosme COP ADF Luis Guzmán Farmacia Central Miguel Tejada y Asociado Wilfredo Bautista Cooperativa de Criadores del Cibao Terrestra Don Hugo Pérez Ávita Pex Agroindustrial Industrias Baninejas Andrés Bautista Con las diligencias Con el Presidente de la República Para la exoneración De impuestos aduanales Para los dos camiones De el Benemérito Cuerpo de Bomberos La intervención del Gobierno Central Para que los impuestos aduanales Fueran exonerados Como indica la ley Hace 22 años El Cuerpo de Bomberos de Boca Había recibido su último equipo De camión autobomba contra incendio Y en esta ocasión Luego de 22 años Ha recibido dos unidades En condiciones óptimas Para servir a la población En sus nobles propósitos De salvar vidas y propiedades Hay que agradecer el empeño Y la insistencia constante De los miembros permanentes Del voluntariado Del Cuerpo de Bomberos de Moca Que con su determinación Junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos Motivaron y alentaron A que un grupo de empresarios Junto al Ayuntamiento Municipal Unieran sus esfuerzos y recursos Para hacer posible la compra E importación de ambos camiones Así como la adquisición De los valiosos equipos Y vehículos antes mencionados Para hacer más eficiente La limpieza y el aseo urbano Y el mantenimiento de caminos En nuestro municipio De igual forma Comunicamos que estas unidades Ya están al servicio de la institución Una vez terminado su mantenimiento Y los procedimientos de ajustes mecánicos Para brindarles un mejor servicio A nuestra gran comunidad mocana Y zonas aledañas Reciban pues Nuestro querido Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca Y el campamento municipal Y el área de obras públicas municipales Estos equipos Para eficientizar aún más El valor valioso servicio Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos Y el Ayuntamiento Ofrecen a toda la población Del municipio de Moca Ahí está el corte de cinta Y ahora se procede a presentar las llaves El señor alcalde le entrega A don Kelvin Bena De forma simbólica Encargado de aseo urbano Y al coronel Félix Antonio Guzmán Intendente General Del Cuerpo de Bomberos Las llaves De la flotilla vehicular Que va a ser entregada Acceso sin límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos la pauta a seguir